Tengo el presentimiento de que nada va a cambiar Este pinche COVID nunca va a terminar Sola en la casa estoy metida, encerrada ¿Hasta cuándo aquí yo voy a estar? Coronavirus, 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 que a mis respiros Coronavirus, 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 que a mis respiros Me dijeron que no usaré cubrebocas porque de nada me serviría Ahora si no me lo pongo entonces es seguro que pongo en riesgo mi vida ¿Quién dijo eso? Tal tontería Ya ni recuerdo A lo mejor fue culpa mía, mía Coronavirus, 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 que a mis respiros Coronavirus, 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 que a mis respiros La gente se está volviendo loca Ya no se besan, ni siquiera se tocan Ya no hay donde ir a bailar, ya no juego ni de pelota De todo lo sucedido yo me admiro, está acabando este coronavirus No hay trabajo que hago, cuando me retiro, está acabando este coronavirus Ya está mi olvido de cosas, tengo en la mente lagunas Me preocupa mi futuro y no aparece la vacuna De todo lo sucedido yo me admiro, está acabando este coronavirus No hay trabajo que hago, cuando me retiro, está acabando este coronavirus De todo lo sucedido yo me admiro, está acabando este coronavirus Uno dijo hacer mentira y contagio al vecino, está acabando este coronavirus ¡Cupra, cup, paz, coronavirus! Coronavirus, coronavirus, coronavirus Coronavirus, y a mis respiros Coronavirus, coronavirus, coronaviros coronavirus Es que ya no se mueve Ya no se mueve El Covid-19 Gracias por ver el video